Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar ya después de unos momentos que hemos estado esperando a que se conectara todo el mundo. Lo primero, daros las gracias a todas las personas que os habéis conectado. Mi nombre es Gonzalo Caro, soy técnico de Relaciones Institucionales en HogarSí y, bueno, la presentación de hoy trata sobre un estudio que hemos realizado que se titula Conocer para actuar políticas públicas de senegalismo en Europa. Es un estudio que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales Agenda 2030 a partir de los fondos del IRPF, de la convocatoria del 0,7 del IRPF. Y, bueno, sin más retraso y para que podamos aprovechar el tiempo al máximo, pues vamos a comenzar un poco lo que es la presentación de los resultados. Si os parece, haremos primero la presentación de los resultados y luego si alguien tiene alguna duda, pues puede ponerlo por el chat y trataré de responder a las dudas. ¿Me podéis confirmar por el chat que se ve la presentación? Vale, muy bien. Veo que con el emoji me decís que sí, así que se ve la presentación. Es que estas cosas del online son complicadas. Bueno, como os decía, este estudio se llama Conocer para actuar y tiene esta vocación no solo de recoger conocimiento e información desde una perspectiva académica o científica, que es muy interesante, sino de crear conocimiento que sea útil para las administraciones, para entidades del tercer sector, tanto orientado a la toma de decisiones como a la hora de construir políticas públicas o diseñar programas. Por eso el nombre de este estudio, que además parte de una serie de estudios anteriores, esperamos que futuros, y que lo que pretende es eso, crear conocimiento que nos resulte útil para tomar decisiones y para realizar programas. Es importante hablar del contexto de este estudio. Este estudio se enmarca en un momento en el que en Europa hay cerca de 700.000 personas que carecen de un hogar. Esto implica un aumento de un 70% respecto a hace una década y es algo que no solo estamos diciendo las organizaciones del tercer sector, confianza a la Federación Europea de Organizaciones que trabajamos el sinogarismo de Europa, sino que es algo que reconoce la propia Comisión Europea. De hecho, este dato es asumido como cierto por el Comisario de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales en un artículo que escribió en 2020. ¿Y para qué este estudio? Pues este estudio se basa fundamentalmente o tiene como objeto colaborar en dos procesos. Por un lado, como muchos y muchas que nos estaréis escuchando sabréis, la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar 2015-2020 se agotó el pasado 31 de diciembre y actualmente el Ministerio está trabajando en una nueva estrategia. Creemos que recoger evidencia sobre lo que se está haciendo en otros lugares y lo que funciona, o sobre lo que se está haciendo en otros lugares y no funciona, puede ser interesante de cara a la elaboración de esta nueva estrategia. Y por otro lado, justamente y paralelamente, la propia Unión Europea, dentro de lo que es el desarrollo del pilar social europeo, que en su punto 19 está dedicado al sinogarismo, pues plantea la necesidad de establecer una plataforma para solucionar el sinogarismo en Europa, y además ha habido múltiples voces, incluida la del Parlamento Europeo, que llama a que haya un marco común de estrategias para el sinogarismo a nivel europeo. Es decir, que las estrategias de sinogarismo nacionales o incluso las regionales de toda la Unión Europea consten de un marco común. ¿Cómo hemos hecho este estudio? Bueno, este estudio además ha tenido múltiples problemas, ha tenido que afrontar que se hizo en el año 2020, año que todos y todas hemos vivido la pandemia y que ha dificultado mucho los contactos o la posibilidad de hacer encuentros o de viajar, en este caso, al ser un estudio de dimensión europea. Y lo que hemos planteado ha sido un cuestionario online que en un principio se envió a 16 posibles informantes, de los cuales respondieron 10, y el análisis lo hemos realizado utilizando un método que se llama política comparada. Es decir, hemos utilizado una variable que ha quedado constantemente fija. En este caso, la variable es que los países son países europeos de nuestro entorno y, con la excepción de Inglaterra, todos miembros de la Unión Europea, e Inglaterra había sido miembro de la Unión Europea hasta hace relativamente poco, o sea que podemos entender que son países homogéneos en esa condición. Y luego hemos ido estudiando diversas dimensiones o diversas variables sobre el fenómeno del sinogarismo. Y el estudio va a estar colgado en la página web de HogarSIP. No vamos a ver aquí todo el estudio, sino que vamos a ver las principales conclusiones y algunas de las recomendaciones que extraemos del trabajo realizado. Por un lado, una conclusión que, aunque por obvia, queríamos verificar y comprobar, y es que no existe un marco europeo estándar para abordar el sinogarismo. Y esto significa que no todos los estados conciben o caracterizan el sinogarismo de la misma manera. No todos los estados tienen una estrategia nacional de sinogarismo. No todos los estados ofrecen las mismas prestaciones o los mismos servicios. Es decir, no hay una estandarización y esto probablemente sea el primer hándicap que tenga que afrontar un marco común europeo para abordar el sinogarismo. Y la ausencia de un marco común tiene mucho que ver con la diferente arquitectura institucional de los estados y la distribución de las competencias. Existen estados donde las competencias relacionadas con el sinogarismo las tiene el gobierno central y luego colabora con los ayuntamientos o con las administraciones regionales. Existen estados donde las competencias fundamentalmente, como España, por ejemplo, donde las competencias fundamentalmente están en el nivel regional, pero el nivel estatal cumple un papel coordinador, pero al final quienes terminan prestando los servicios son los ayuntamientos. Es decir, nos encontramos que hay múltiples diferencias y múltiples arquitecturas que son un factor muy importante a la hora de tener en cuenta, sobre todo si lo que queremos es hacer un marco europeo. Y luego tenemos una cuestión y es que, salvo excepciones, la atención al sinogarismo descansa principalmente en los servicios sociales. Aparecen algunos estados donde los departamentos de vivienda tienen un importante papel o incluso lideran, por ejemplo, creo recordar que Irlanda o Finlandia, bueno, Irlanda, el departamento de vivienda tiene un importante papel, pero por norma general o la tendencia es que todavía el sinogarismo se siga concibiendo como un asunto no que ataña principalmente a los departamentos de vivienda, sino a los de servicios sociales. Sobre aporofobia, que es una cuestión que ahora en España tiene bastante, bueno, está teniendo bastante importancia o está sonando más, la aporofobia es un concepto que adoptó la filósofa Adela Cortina y ahora recientemente a través de la tramitación de la ley contra la violencia contra la infancia y adolescencia es muy probable que entre en el código penal una vez se apruebe, bueno, pues es una, era en el momento del estudio una asignatura pendiente en el conjunto de los estados estudiados. Muy pocos desarrollaban campañas de sensibilización con su población general, con los medios de comunicación o con los profesionales. La aporofobia estaba prácticamente ausente de los códigos penales de todos los estados estudiados. En Alemania había alguna mención, quizás, en España formaba parte del Plan Nacional de Delitos de Odio pero no estaba en el código penal y como he dicho, pues esto probablemente se vaya a resolver en los próximos meses con la aprobación de la reforma. Otro aspecto que cubríamos u otra dimensión que estábamos estudiando era el estudio de la salud, la atención sanitaria, que también consideramos una cuestión pendiente. No todos los estados contaban, por ejemplo, con servicios que garantizaran el acceso a la atención primaria de las personas en situación de sinogarismo. No todos los estados contaban con instalaciones o recursos específicos para que las personas en situación de sinogarismo pudieran pasar enfermedades, operaciones o convalescencias o incluso cuidados paliativos. Y sí que es verdad que en todos los estados estudiados, o prácticamente todos, menos Polonia y Eslovenia, los informantes manifestaban que se habían tomado medidas específicas para garantizar la salud de las personas en situación de sinogarismo durante la pandemia. Pero esto que es así como una denunciación, sí que no hemos podido profundizar lo suficiente en el sentido de qué medidas se tomaron, si estas fueron específicas. Ha sido muy difícil o prácticamente imposible encontrar datos sobre contagios en Europa y sobre, digamos, estudios sanitarios específicos de personas que carecen de un hogar y COVID. Y sí que hay otra incógnita también importante y es que va a pasar con los planes de vacunación y si estos van a incorporar a las personas en situación de sinogarismo o no. Ahora mismo en el caso de España, hasta hace por lo menos una semana no las incorporaba. Veremos si hay novedades con la incorporación de la vacuna Hansen, pero por el momento no existe esto y tenemos noticias de que algunos estados de la Unión Europea se lo están planteando, pero no es la tónica general y de nuevo responde a la inexistencia de un marco común europeo. Y vamos a quizás una de las dimensiones en las que teníamos mayor interés, que es el enfoque de vivienda. Como muchos y muchas que nos estáis escuchando sabréis, en Hogar sí consideramos que el sinogarismo es un problema fundamentalmente de vivienda y apostamos mucho por el enfoque de vivienda. Y es verdad que todos los informantes decían que en su estado, en el estado al que pertenecían, había acciones para promover el acceso a la vivienda. Sin embargo, no eran todos los estados los que tenían políticas para promover el acceso a la vivienda asequible. Y además, nos encontrábamos con que el papel del tercer sector no estaba consolidado, solo cinco estados regulaban de alguna manera lo que se conocen como las housing associations, es decir, entidades privadas que se dedican a la provisión de vivienda asequible, y solo también cinco estados contemplaban de alguna manera sus políticas públicas que las entidades del tercer sector nos convirtiéramos en proveedoras de vivienda. Es verdad que España, que no aparece en esto, en su plan estatal de vivienda, está haciendo algunos intentos con algunas modificaciones de los programas del plan estatal de vivienda, pero desde luego no es una cuestión consolidada y, bueno, otra de las cuestiones que esperamos con la nueva ley de vivienda, que no sabemos cuándo estará, pero que esperamos que esté por lo menos a finales de este año, tiene que ver con contemplar en su articulado o en su definición qué papel podemos cumplir las entidades del tercer sector en esta manera de proveer vivienda. Y luego otra cuestión sobre Housing First, que muchas veces podemos pensar que es un modelo que ya se ha consolidado porque ya lleva muchos años, porque está presente prácticamente en todos los países que hemos estudiado, pero sí que lo que observamos es que el número de viviendas y su evolución distan todavía de decir que hemos afianzado este modelo. Seguimos en una fase, digamos, o no terminamos de salir de esa fase de pilotaje o de novedad en los distintos estados. Y luego sobre la información, que es un elemento que a nuestro juicio es clave para definir políticas públicas efectivas, es decir, es muy difícil programar o planificar si uno no dispone de políticas públicas efectivas, o sea, de información efectiva sobre la población a la que se dirige. Hemos constatado, y como lo decía al comienzo, que no hay un marco común de información, que cada estado caracteriza y define el sinogarismo un poco de manera diferente, que recoge los datos con periodicidades distintas, con metodologías distintas, y esto lo que hace es que no podamos tener una cifra de cuántas personas en situación de sinogarismo hay en la Unión Europea, sino que solo se puedan hacer aproximaciones como ha hecho Fianza, metodológicamente, de la mejor manera posible, pero no significa que nos permita tener una fotografía adecuada, que nos llevan a hacer estimaciones, pero eso dificulta muchísimo tanto saber a cuánta gente nos tenemos que dirigir como saber si lo que estamos haciendo es efectivo o está produciendo resultados. El sinogarismo femenino, dentro de la parte que, insisto, hay una enorme carencia de información y de sistematización, probablemente sea uno de los colectivos específicos que se pudieran analizar, dentro de que también podríamos pensar que las personas jóvenes o las personas LGTB o los mayores de 65, las personas con discapacidad o con algún tipo de enfermedad mental también podrían tener algunas casuísticas especiales que requerían una atención específica. Bueno, pues encontramos que si hay un colectivo que recibe, y esto no te sé con muchísimas comillas, más atención dentro de los colectivos específicos sería el de las mujeres, también hemos localizado que es uno de los colectivos que podemos encontrar una mayor presencia de recursos específicos para ellas, y en el otro cara de la moneda serían las personas LGTBI, quienes recibirían menos atención por parte de los sistemas de información y por parte de los estudios, y también quienes encontrarían una menor presencia de recursos específicos en los estados estudiados. Y luego, por terminar este análisis, hablar de singularidades, Finlandia y España. Finlandia, desde hace años, es considerado un estado en el que todas las políticas públicas tratan de mirarse, porque es uno de los pocos estados de la Unión Europea que puede demostrar con datos que su población en situación de sinogarismo ha descendido, y frente a ocasiones en las que quizás pongamos muchísimo foco en la metodología Housing First, que es absolutamente novedosa y que hace una gran aportación, hay más elementos dentro del trabajo que hace Finlandia, como un trabajo conjunto entre servicios sociales y los servicios de vivienda, un importante presupuesto destinado a sinogarismo y a políticas de vivienda, el integrar el sinogarismo dentro, digamos, del sistema normalizado de provisión de vivienda, es decir, no existe un sistema de vivienda pública y un sistema de vivienda para personas en situación de sinogarismo, sino que las personas en situación de sinogarismo son otro grupo más de usuarios que acceden a la vivienda pública y que, en todo caso, lo que tienen es algún tipo de priorización a la hora de acceder y también cuentan con un sistema de evaluación verdaderamente sistemático y que además, por ejemplo, cuentan con una estrategia nacional que viene posteriormente de otra estrategia nacional que ha sido evaluada, es decir, que incorpora una cultura de evaluación a sus actuaciones que también puede estar detrás de estos, digamos, del éxito de estos resultados. Y, por otro lado, hemos querido extraer las singularidades de España también, porque aunque consideramos que hay muchas cuestiones para avanzar, también hay elementos que son positivos en España, por ejemplo, la existencia de recursos específicos en algunas comunidades autónomas para personas en situación de sinogarismo que requieren periodos de convalescencia. Esto es algo que se ve como más presente o lo que he mencionado anteriormente, de los avances que se están haciendo ahora mismo para introducir la porofobia en el Código Penal, que es algo que celebramos. Pero también hay alguna otra singularidad, como que hemos visto que hay un menor peso de las viviendas públicas en los proyectos de Housing First y esto tiene que ver mucho también con un menor parque público de vivienda existente y esto a la larga, unido a los altos precios de la vivienda, pues es un lastre para la consolidación del modelo Housing First en España. Y vamos a pasar a algunas recomendaciones fruto de este estudio y ya iríamos terminando y agradeceros la paciencia y la atención. Lo primero es que sería muy recomendable que si se quiere crear esta plataforma europea contra el sinogarismo se cree un marco común para el diseño de estrategias y para la recogida de información. Obviamente, este marco tiene que tener en cuenta la diferencia de arquitectura y seguramente lo que tiene que avanzar es hacia modelos multiactor de gobernanza que contemple no solo las distintas administraciones y sus niveles sino también a las entidades del tercer sector y con que somos actores privados relevantes en muchos estados. Y luego lo que hay que apostar es que desde este marco de gobernanza los departamentos de vivienda y servicios sociales estén implicados en pie de igualdad. Debe ser prioritario entender o concebir las políticas de sinogarismo como un elemento donde lo central es que son personas que carecen de una vivienda y luego desplegamos los apoyos que puedan ser necesarios y que incluso la salida de los programas sociales porque ya se ha terminado la intervención no supongan una salida de la vivienda porque esto puede ser un lastre para que se acabe, o sea, puede cronificar intervenciones sociales solo porque las intervenciones sociales van acompañadas de la vivienda que es realmente lo que la persona necesita. Es fundamental crear y centrar esfuerzos en crear conocimiento y recoger información. Lo he comentado anteriormente, va a ser muy difícil evaluar si lo que se está haciendo es correcto si carecemos de información. Es importante centrar esta creación de conocimiento también en colectivos en colectivos que pueden tener necesidades especiales o que pueda haber motivos específicos por los que estas personas acaban en una situación de sinogarismo que no comparten con otras personas en una situación de sinogarismo o que pueden tener necesidades específicas a la hora de diseñar las actuaciones diseñadas hacia ellos o hacia ellas. Y luego es necesario también establecer un... basarnos o tener claro que la solución está basada en vivienda que el sinogarismo es un problema de vivienda. Hemos visto que parece que esto en los estados es una idea que al menos se tiene pero que luego a la hora de ponerla en práctica todavía no se ha terminado de consolidar o está en los papeles pero no está en los presupuestos ni en la definición de las políticas públicas. Y es fundamental que para garantizar esta transición de un sistema de atención al sinogarismo basado tradicionalmente en recursos colectivos a la vivienda exista un parque público o si es necesario privado pero que sea de carácter asequible porque es uno de los principales frenos a la hora del desarrollo de estos programas y también a la salida de las personas de los programas. Y luego, para facilitar la participación del tercer sector que podemos cumplir un papel importante es necesario crear un marco legislativo es necesario regular las housing associations allá donde no estén reguladas y es necesario establecer un marco en el que podamos acceder a programas de financiación a programas de ayudas para convertirnos en proveedores de vivienda asequible. Los compromisos presupuestarios deben ser claros, definidos nos hemos encontrado en muchos países la dificultad por parte de los informantes de identificar las partidas presupuestarias de las que salía la financiación para las actuaciones y esto lo que dificulta mucho es el seguimiento de las actuaciones el seguimiento de la inversión realizada e incluso a veces por parte de determinados actores el localizar desde dónde pueden obtener los recursos para desarrollar programas en relación con el sinogarismo. Y por último, la evaluación debe ser un elemento central es decir, la innovación y el cambio de enfoque es fundamental y lo defendemos porque con los resultados de evaluaciones que realizamos los datos nos indican que vamos por el buen camino pero cualquier marco europeo lo que tiene que producir de manera total y absolutamente necesaria es que sea evaluado y podamos contar con resultados que nos digan si estamos yendo por el buen camino o no. Y bueno, yo voy a dejar de compartir y me gustaría que si dejar de compartir si consigo encontrar la manera de dejar de compartir y me gustaría que si hay alguna duda o algún comentario pues me lo trasladarais. disculpadme porque no encuentro el botón para dejar de compartir vale, pues voy a parar la grabación si os parece ¡eh!